Esa mujer me está matando, me ha despinado el corazón Con paz que trato de olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón aplastado, con hilo y abandonado A ver, a ver, ¿sabes? Dime mi amor, ¿cuánto amor? Y te doy lo que has quedado Ay, corazón espinal, me duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides mujer, que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinal, me duele, me duele mamá Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, ay, corazón espinal Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, 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 ay Cómo duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo duele estar vivo Sin tenerte a un lado, amor Corazón espiral 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 ¡Gracias! Desde que llegaste a mi vida Ya se salen mis heridas Cambiaste lo que pensaba Sacaste lo que estupaba Y es que no acabo de pensar en ti Desde que por primera vez te doy Mi vida ahora ya me sabe a ti Sigue solo tú Cada amanecer Es parte de la emoción Que siempre yo amaré Sigue siendo tú La única en mi vida Que cura mis heridos Mi luz, mi ser, mi vida Sigue siendo tú Sigue siendo tú Sigue siendo tú Sigue siendo tú Por la mañana en mi desayuno Todo me sabe a ti Cuando respiro, cuando suspiro Todo me huele a ti Bajo la lluvia Luz de la luna Solo te siento a ti Solo te siento a ti Todo cambió por ti Todo es amor Por el amor, por ti Por el amor, por ti Por el amor, por ti Mi corazón te abrí Y es que no acabo de pensar en ti No, por el amor Sigue siendo tú Cada amanecer Es parte de mi ser Es parte de mi ser Es parte de mi ser Por siempre yo amaré Por el amor, por el amor, por ti Por el amor, por ti Mi corazón te abrí Mi corazón te abrí Y es que no dejo de pensar en ti Desde que por mi me bares de ti Mi vida ahora ya me sabe a ti Sigue siendo tú Cada amanecer Es parte de mi ser Que siempre yo amaré Sigue siendo tú La única en mi vida Que cura mis heridas Mi luz, mi ser, mi vida Sigue siendo tú 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 Es que no me acuerdo de pensar Yo bailo pa' mí Yo bailo pa' mí Pídeme Lo que quieres y no te lo niego Si sabes que Lo que quieras a mí te lo doy Solo hay una cosa que Me guardo nomás para mí Y cuando bailo Cuando bailo Cuando bailo Yo bailo pa' mí Para quitarme la pena y el odio Yo bailo pa' mí Para curarme Para curarme Yo bailo pa' mí Porque si no bailo Porque si no bailo Me duele todo Yo bailo pa' mí Yo bailo pa' mí Cuando bailo pa' mí Cuando bailo me quedo en la música Así Y me pasan las horas No moviéndome así Así, así Así, así Yo bailo pa' mí Yo bailo pa' mí Yo bailo pa' mí Régame A lo mejor me convences poquito Insísteme Tal vez tengas suerte hoy Si no me ves llegar Me fui a bailar por ahí Cuando bailo Cuando bailo Y cuando bailo Yo bailo pa' mí